Fueron tres horas para poder emitir votos, mucho ánimo de todos mis vecinos. Estamos escuchando en estos momentos, ahí está Xochitl Galvez, ahí está Xochitl Galvez hablando en estos momentos, escuchemos. Aquí en la calle de Rosedal, entonces soy vecina de toda esta zona y pues nos conocemos y me dio muchísimo gusto encontrármelos hoy aquí en la pila a muchos de ellos. Xochitl, Xochitl, Xochitl. Yo les diría, salgan, salgan sin miedo. Las cosas, ya sabemos que en algunas partes de Chiapas no se van a instalar casillas, lo lamento muchísimo. Sí ha sido la elección más violenta en la historia de nuestro país, pero también hay la enorme oportunidad de que la democracia se mantenga viva y creo que hay una gran participación. Me cuentan que en Nuevo León las casillas están llenas, que en Jalisco están llenas las casillas, en el norte, en Puebla, en Tijuana. Entonces va a ser un gran día de fiesta. Yo de entrada celebro esta participación democrática. Eso es lo que yo más quiero, fortalecer al INE, que el INE siga siendo un órgano autónomo, que organice de manera democrática las elecciones, que los ciudadanos cuenten los votos como están ahorita haciéndolo, que los partidos tengan sus representantes. O sea, que el pueblo decida. Ahora sí que quien tiene que decidir es el pueblo. Yo ya hice mi trabajo, dejé el alma en esta campaña. No paré una sola día, o sea, con sol, con 48 grados, como fuese. Estuve siempre en todas mis actividades durante la campaña. Entonces, que los ciudadanos hagan su trabajo. Parte de las palabras de la candidata Xochitl Galvez. Bueno, seguimos en esta transmisión especial desde el Instituto Nacional Electoral. Y para mí es un...